Amigos, hoy volvimos a venir a El Mirador en el ejido Altas Cumbres, en la antigua carretera 101 que va de Victoria a Jaumave. La carretera se encuentra en buen estado. Esta es la que va hacia el sur, a Jaumave, Palmillas, Tula. Ahí abajo se encuentra el que le llaman El Camino Colorado, que va de aquí, de Altas Cumbres, al ejido El Huizachal, sobre la carretera Rumbo Nuevo, la nueva carretera que va de Victoria a Jaumave. Aquí nos encontramos en El Mirador de Altas Cumbres. Nos vemos, amigos.